La gente soñada La gente soñada Que pide más salsa Una vieja que bailando Yo más de cuarenta vueltas Se cayó tu bola puertas Todavía la anda a buscar Ahora que vengo, tumbando las cañas, la gente soñada me pide más salsa. Digo esta dios a los amores, casi tú lo uno, que cuando no había mujeres, el hombre estaba de nudo. Ahora que vengo, tumbando las cañas, la gente soñada me pide más salsa. Ahora que vengo, tumbando las cañas, la gente soñada me pide más salsa. Ahora que vengo, tumbando las cañas, la gente soñada me pide más salsa. Música 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 Música